Hoy vamos a ver la revolución de los valores, la revolución de terciopelo, la caída del bloque socialista. Todo comenzaría por Polonia, por donde siempre comienzan las cosas. Todo comenzaría por este espíritu indomable de los polacos que Chopin retrata una y mil veces en la polonesa cuando Polonia había dejado de ser un estado nacional durante mucho tiempo. Luego había sido invadido por Alemania, luego había sido anexado a la Unión Soviética, había sido una y mil veces traicionada. Polonia con su infinita ira, con todas las traiciones que tenía detrás, empezaría en 1980 un movimiento de unas proporciones épicas, se conocería como solidaridad. Empezaría en los astilleros de Gansk, dirigido por Lech Walesa, o Lech Walesa también le dicen. En aquella época subió al Vaticano un papa polaco, el primer papa eslavo en la historia del papado. Carlos Voitila, conocido como Juan Pablo II, llegaría al papado en el Padrino III. Dicen que el primero había muerto en una siniestra y extraña conspiración y luego había caído este, luego había subido Juan Pablo II, rumores cinematográficos. El asunto es que el grupo de solidaridad que va a fundar Lech Walesa va a llevar una manifestación de inconformidad, de hastío, de incapacidad para aguantar más la falta de comida, de ropa, la situación tan imposible que en ese momento estaba viviendo Polonia. Se los llevaron a un movimiento, pero Lech Walesa convirtió este movimiento en una verdadera manifestación en un proyecto histórico. Y llegaron hasta el límite en que lograron legalizarlos, llegaron al punto en que empezaron a cuestionarse las reformas, a mirar a ver si era posible una salida. Duraron 15 meses en este experimento de buscar un rumbo histórico propio después de tantas veces que los habían traicionado. Pero en 1981 hay un contragolpe de parte de Jerulewski, que es un militar apoyado en ese momento, en el 81, por la Unión Soviética en la era de Brezhnev todavía. Este movimiento de solidaridad que alcanzó a darle la vuelta al mundo, que durante esos 15 meses alcanzó a mostrar todo lo que podría ser una reforma, va a ser aplastado por un golpe de Estado. Lo que lo va a mantener en estado de latencia, porque la represión hizo que la gente estuviera temporalmente guardada, pero solo temporalmente. Ahí ya había empezado una cosa de grandes proporciones. En el momento en que Gorbachev va a entrar de lleno, a renunciar a la carrera armamentista, estos antiguos fantasmas de la rebelde Polonia van a volver a erguirse sobre Europa del Este, y esta vez de una manera definitiva. Hay momentos y días en la historia en que los acontecimientos se precipitan y se desencadenan con tal fuerza, con tal contundencia, que sobrepasan la imaginación humana, que quedan más allá de todos los esquemas, que no hay como imaginar que algo así sucedería, si no es porque está sucediendo frente a nuestros propios ojos. El año de 1989 sería los años más cargados de acontecimientos y transformaciones de la segunda mitad del siglo XX, solo comparable en alguna medida con 1968, donde también se dio un viraje en el pensamiento y en la historia del mundo. En 1989, en un solo año, todo el montaje que habíamos hecho desde la conferencia de Yalta, desde el momento en que, desde el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin en el 38, desde el 2018, desde el levantamiento de Polonia para poder combatir a los nazis cuando los soviéticos los dejan solos, desde los pactos de Yalta, desde la política del eje de Europa Oriental, todo el montaje de lo que había sido el pacto de Varsovia, todo lo que había significado el poderío de la Unión Soviética, todo lo que había sido su sistema de satélites y su zona de influencia, todo va a caer como un castillo de naipes en un solo año, de una manera tal que cuando termine el año el mundo ya nunca volvería a ser igual, pasaría mucho tiempo para poder entender a cabalidad este desborde de acontecimientos, esta manera como la historia irrumpe en el año 89. Entonces, en ese momento, todo se va a venir abajo, nuestra historia de la Guerra Fría empezó en Europa Oriental, la montamos desde Polonia y la montamos desde la manera como Stalin reclamó para sí los territorios de la Europa del Este y como zona de influencia, fue cambiando en cada uno de ellos los partidos gobernantes por partidos comunistas en un régimen de partido único que habrían de obedecer solamente a la Unión Soviética. Esto que había venido dándose de esa manera, allí donde empieza, allí terminará, por donde empiezan sus pasos, por allí terminarán, todo el poderío va a terminar donde nuestra historia empezó, en Europa del Este. Entonces, hay que prepararnos para el desbordamiento de las fuerzas de la historia, porque los acontecimientos que vamos a narrar, aún despiertan el más impresionante asombro de sólo imaginarse cómo todo eso sucedió. La clave empieza en Hungría. Si bien Polonia conquistó las bases históricas que harían posible la gran rebelión, si bien ella se anticipó bastante tiempo al momento en que esto tendría la posibilidad de ser, es Hungría la que va a dar la clave para que los acontecimientos se vayan a desatar como una reacción encadenada. Hungría se pregunta, Una vez que Mikhail Gorbachev haya decidido y anunciado al mundo que va a terminar con la carrera armamentista, que ya va a empezar la destrucción de los misiles, que se firman los acuerdos de lo que habíamos visto la vez pasada, por las diferentes cumbres de Reykjavik de Helsinki de Nueva York, y cuando después del horror de Chernobyl y de todos los acontecimientos que llevaron a la decisión rotunda, definitiva y contundente de acabar con la carrera armamentista de la Unión Soviética, Hungría se pregunta, ¿y entonces qué será de nosotros? ¿Podremos al fin hacer nuestras reformas? Hungría, lo mismo que todos los demás países de la Unión, que están ligados a la Unión Soviética, los de Europa del Este, pues la misma crisis económica que va a afectar a la Unión Soviética, la misma incapacidad para manejar la economía, la misma situación de transformación y de evolución tecnológica que supuso el microchip, o sea, el computador, los computadores, la informática como sector punta de la tecnología, que haría que el tiempo de los altos hornos, de la de carbón y del acero, quedaran en el pasado, y todos aquellos que fueron potencia alrededor de este proyecto económico histórico, ya no tuvieran cabida en las nuevas épocas, el mismo problema que le pasa a la Unión Soviética, pues le va a pasar a toda Europa del Este, porque las economías están encadenadas, la Unión Soviética lo que hizo fue montar como siameses, las economías de Europa del Este con la suya propia, como cuando un poco de montañistas están subiendo una cumbre, y están todos amarrados para subir a la cumbre, pues si uno se resbala, pues se los lleva a todos. Entonces, encadenada como estaba la suerte de la Europa del Este con la Unión Soviética, si la Unión Soviética entra en semejante crisis, pues los países que están encadenados a ella también, cuando la economía se manifiesta como un bloque histórico, pues sufre el mismo destino, o sea, lo mismo que hay bloques políticos y que hay bloques militares, pues también hay bloques económicos, y los bloques económicos se caen en un solo diestazo, cuando uno de ellos falla, los demás se caen también. Es, digamos, una reacción al hecho de estar tan profundamente metidos los unos dentro de los otros. Los húngaros tienen claro que bajo el esquema del modelo socialista, no es posible recuperar la economía de su país, que eso se agotó, que ya no hay nada que hacer, que la crisis económica ya sacude al país de una manera insoportable. La rabia y el odio que se ha venido acumulando durante tanto tiempo, empiezan a efervecer, a emerger de nuevo en los corazones de los húngaros, y se preguntan si ellos van a poder dar un salto hacia las transformaciones. Gorbachev había declarado que Europa del Este podía definir su destino de acuerdo como quisiera. Esto nunca se había pronunciado antes. Sin embargo, los húngaros quieren estar seguros, y necesitan estar seguros, porque ellos tuvieron una experiencia absolutamente traumática, quizá la peor, la más dolorosa y la más terrible. En 1956, los húngaros empezaron una rebelión para apoyar a los polacos, los polacos con Gomulka, con Gomulka habían empezado la rebelión, y los húngaros salieron a las calles a apoyar a los polacos, y empezaron un viraje en la era de Khrushchev, cuando se estaban dando las reformas, y parecía que había una apertura política y económica, pues apertura política un poco, a partir del proceso de desestabilización que había realizado Khrushchev, ellos pensaron que había un momento. Los húngaros salen a la calle, van a pedir libertad de expresión, van a pedir libertad de movilización, van a pedir un modelo socialista como ellos quieran, inclusive van a llegar al punto de querer salirse del pacto de Varsovia, van a buscar una salida diferente en la historia, los soviéticos en un momento ejerceron una represión, pero el ejército húngaro no los apoyó, hubo una semana en la que se dio una posibilidad de transformaciones, en la que se dio un cambio en el gobierno, y va a llegar al poder un gran reformador, un hombre que encarnó las transformaciones de la época, llamado Imre Nagy. Imre Nagy va a llegar al poder, y va a empezar el ciclo de cambios y de transformaciones que los húngaros están pidiendo, los húngaros son un pueblo antiguo, son un pueblo que formó con Austria un imperio poderosísimo de toda la Europa central durante siglos, los húngaros también tuvieron en su momento un intento de revolución muy importante, paralela del 17, que no alcanzó a consolidarse, por hecho no están pintados en ninguna pared. Cuando los húngaros salen a la calle, para manifestarse y para pedir todas las reformas, y cuando estamos en pleno cambio, Imre Nagy está haciendo las reformas y todo eso, van a llegar 2.500 tanques del ejército soviético, en 1956, y van a aplastar a la población civil en las calles de Budapest, van a matar a toda la gente que se rebeldó contra ellos, de la manera más inclemente y terrible, muchísima gente, se habla de más o menos 30.000 personas, asesinadas en las calles de Budapest, por los tanques en 1956, se habla de muchachos de 14 y 16 años, que fueron detenidos, y que después de cumplir los 18 al otro día, fueron ejecutados, se habla de todos aquellos que fueron partícipes de esa rebelión, que pagaron con muchísimos años de cárcel, aquellos que quedaron vivos para pagar la cárcel, se habla de un error histórico, de una tragedia, que marcó el corazón de los húngaros, y que ahora, en este momento, cuando de nuevo la historia tocaba su puerta, tendrían que estar, por este mismo motivo, completamente seguros, de que no fuera una salida en falso, tendrían que poder prometer, más allá de toda duda, que su pueblo no volvería a conocer, la sangre, la derrota, el odio y la injusticia, que los había ensombrecido tanto en 1956, todos los húngaros, emigrantes, que se encuentran en el mundo, vienen del exilio del 56, y esto aún ardía en su memoria, cuando se hizo la pregunta, de si sería posible o no, un cambio para ellos. Los húngaros le preguntan, a los soviéticos, ¿qué posibilidades tienen ellos, de volver a intentar, una transformación histórica, sin que les pase el horror, de lo que ya habían vivido? Gorbachev, claramente, le dice a los húngaros, que si se puede, y que la unión soviética, da vía libre, a las transformaciones, de la Europa del Este, con su palabra en la mano, el primer ministro empieza las transformaciones, y las transformaciones van a ocurrir a todo nivel, van a empezar por elecciones, en las elecciones el partido comunista, queda total y definitivamente derrotado, van a empezar por una apertura económica, van a empezar a cambiar esa sociedad de arriba a abajo, pero van a empezar por una cosa, de una importancia, de un simbolismo, van a empezar por la rehabilitación, de todas aquellas personas, cuya reputación y cuyo nombre, fue manchado por la infamia, después de la rebelión del 56, en aquella época, durante mucho tiempo, en estos países, se utilizaba, a capricho de la política, volver un héroe, o un traidor, a un personaje, según las conveniencias ideológicas del momento, por eso, en Polonia, Andrei Wagner había hecho en su momento, una película que se llamaba, El hombre de mármol, que era un obrero, que en un tiempo había sido ejemplar, y luego lo habían castigado, por alguna disidencia, y habían roto todas sus estatuas, la gente que estuvo, en el 56, no solamente fue asesinada, no solamente fue llevada a la cárcel, sino que fue difamada, y fueron tratados como traidores, por el régimen de Janos Kadar, y que fue el que sucedió, después del aplastamiento de Hungría, y no solamente eso, sino que Imre Nagy, se había asilado en una embajada, en el momento en que sucedió, la entrada de los tanques, de la Unión Soviética, y mediante engaños, Janos Kadar, el traidor, dos años después, lo hizo salir de la embajada, y lo ejecutó, Imre Nagy fue ejecutado, entonces lo que va a hacer Mémeth, el primer ministro, húngaro en ese momento, es de una importancia capital, va a hacer un entierro simbólico, a Imre Nagy, van a comprar los ataúdes, y van a desfilar por las calles de Budapest, los ataúdes, con el nombre de Imre Nagy, con el nombre de todos aquellos, que habían sido purgados, los nombres de las víctimas, se leyeron en voz alta, una tras otra vez, para que la gente pudiera sentir, en sus corazones, el alivio de la reconciliación, con un pasado, que los había llenado de odio, y de injusticia, ese acto, de nombrar a sus muertos, con honor, de revalidarlos, de volverles a dar un lugar, dentro de la sociedad húngara, fue un poder sanador, absolutamente impresionante, primero hicieron esta, esta limpia con el pasado, esta profunda sanación, con el dolor, la gente se reunió, alrededor de este acto, porque lo único que había, era una placa, anónima, en un despeñadero, donde habían sido enterrados, en fosas comunes, entonces ahora, se les daba nombres, se les daba honor, se les daba el reconocimiento, a todos los muertos del 56, y particularmente, a Imre Nagy, este acto de sanación, tan conmovedor, y tan profundo, inició la posibilidad, de que los húngaros, se pudieran reconciliar, con su pasado, y empezaran a emprender, las tareas de su presente, después de este acto de sanación, y de profunda reconciliación, hicieron otra cosa, inclusive mucho más, pues impresionante, no más impresionante, pero también, de un contenido simbólico, altísimo, un día por la mañana, se levantaron, con unos alicates gigantescos, por orden del mismísimo Mehmet, y de todo el nuevo gobierno, y empezaron a romper, las alambradas, que separaban a Hungría, de Austria, decía, esto, literalmente, la cortina de hierro, era una alambrada, gigantesca, que aislaba, las fronteras, de la Europa del Este, este telón de acero, que Churchill decía, que estaba tan misterioso, Stalin, y era tan misterioso, todo lo que ocurría, en la Europa del Este, que parecería, que un telón de acero, se estuviera, cubriendo sobre ella, ocultando la de Occidente, dicen que esa frase, fue dicha antes, pero se le conoce a Churchill, este telón de acero, esta cortina de hierro, como se le conoció, a los países de Europa del Este, que quedaron detrás de este manto, durante todos los años de la Guerra Fría, se empieza físicamente a descorrer, en el momento en que cortan las alambradas, durante nuestro relato de hoy, alambradas y cinceles, alicates y martillos, traerán la libertad, a pueblos que fueron durante tanto tiempo oprimidos, entonces, simplemente, le van a quitar los alicates, van a romper las alambradas, y se van donde los austríacos, a ver como que sería la vida de ellos, con quienes habían compartido, más de tres siglos de imperio, curiosidad, a saber en que andaban, los austríacos, quedaron absolutamente impresionados, de ver a los húngaros, llegando por allá, después de que Hungría, quedaba, a dos siglos y medio de Austria, después de la, de todo el montaje, de la Guerra Fría, de ahí en adelante, Hungría, desata toda la posibilidad, de las transformaciones, de todos los demás países, entonces, Hungría, en ese momento, es el primer país, que rompe, con el, con el orden histórico, que había, encubierto, digamos, que había determinado la historia de Europa Oriental, desde el momento de Yalta, en adelante, pues durante toda la, durante toda la Guerra Fría, entonces, por eso es que, digamos, los húngaros son tan importantes, porque ellos son los que van a hacer eso, y ellos son los que llegan al análisis político, histórico, económico, de la viabilidad que podría tener su país, bajo condiciones de socialismo, y cuando llegan a la conclusión de que el socialismo, como modelo, se había agotado para ellos, es cuando van a empezar, a buscar las reformas, ¿listo? Hungría ya salió, entonces, cuando Hungría queda libre, cuando Hungría queda, en posibilidad de decidir su historia, en ese momento, todos los alemanes, de Europa, de la Alemania, de la RDA, se van a ir, para Hungría, de vacaciones, había más de 750 mil, alemanes de vacaciones, este, alemanes, en ese momento, en Hungría, entonces, cuando estaban todos allí, en Hungría, empiezan a pasarse, Hungría, saca, digamos, una, una ley que dice, que los alemanes, que están en ese momento, en Hungría, pueden salir, hacia Occidente, porque, usted no podía, sino salir, alrededor de los países, de la Cortina de Hierro, o de los países, del mundo socialista, no podía, digo, del mundo socialista, pues, porque a Vietnam, y a Cuba, sí podía ir, pero no podía ir a Occidente, entonces, acuérdese, todo era el misterio, los pasaportes, uno se podía avisar, pasaporte, con países, de la Cortina de Hierro, porque si no, ustedes, pues, no podían entrar, al mundo occidental, era una cosa complicadísima, entonces, ahora, precisamente, si Hungría, no daba la salida, pues, los alemanes, tampoco se hubieran podido, quedar encerrados allá, entonces, Alemania, le dan la salida, Alemania del Este, y los alemanes del Este, empiezan, por la vía de Hungría, llegar a Austria, y por la vía de Austria, a pasar al otro lado, a la Alemania Occidental, a la RFA, República Federal Alemana, pero en millones, o sea, es una, una marcha impresionante, de gente, que va pasando por allá, entonces, cuando ven eso, tratan de cerrar, la frontera, por el otro lado, los, todo el mundo, se está dando cuenta, que los cambios, son inevitables, los húngaros, ya lo han asumido, los checos, lo asumirán después, pero el único, que no se ha enterado, del asunto, es el, el dirigente, de la RDA, Honecker, momificado, también, como su compadre, Brezhnev, y todos aquellos, que habían muerto, de, de momismo, en la última, en el último programa, este tipo, no se entera, y no se entera, tanto que Gorbachev, tuvo una reunión con él, y con todos los líderes, de la Europa Oriental, para plantearse, lo que estaba pasando, y este tipo, no se dio por enterado, ni él, ni Ceausescu, el gobernante rumano, se enteran, ni se quieren enterar, de los cambios, ni los quieren permitir, ni quieren aceptar, que la Unión Soviética, se vaya de su lado, nada de eso, entonces, Honecker, va a estar, completamente marginado, de todas las transformaciones, porque sencillamente, no las quiere ver, y punto, entonces, trata de bloquear, el que los alemanes, puedan hacer este paso, tanto que, un momento dado, van a irse, los alemanes, a Praga, y se van a meter, en las embajadas, los alemanes, en la embajada, de la República Federal Alemana, en Praga, en lo que en ese momento, era Checoslovaquia, Praga, hasta llegar a 7000, creando una situación, sanitaria, delicadísima, en la embajada, y en ese momento, les dan la orden, de poder llegar, este episodio, es impresionante, les dan la orden, de poder atravesar, la frontera, para llegar a la Europa, del oeste, a la RFA, pero entonces, Honecker pone, la siguiente condición, como tiene, que tienen que atravesar, un pedacito, de la Europa del Este, en tren, y que en ese pedacito, de la Europa del Este, tienen que dejar, los pasaportes, para que los expulsen, si me entienden, o sea, cogen los pasaportes, de todos los, este alemanes, de manera, que ellos pasan, al otro lado, como seres, sin pasaporte, y sin patria, es la manera, como Honecker, acepta, que ellos puedan pasar, a la República Federal Alemana, en un pedacito, que da, la vuelta al tren, que alcanza, a atravesar, el territorio, de la RDA, de la República Democrática Alemana, o Alemania del Este, entonces, ahí sucede, que cuando están, en ese momento, en ese pedacito, los BOPOs, la policía de frontera, la policía política, y la policía, más dura, de la Guerra Fría, entra al tren, a recoger los pasaportes, de los este alemanes, según tenían órdenes, y los este alemanes, por primera vez, desafían, un poder, que era miedoso, para ellos, y entonces, cuentan, cómo era, absolutamente, reivindicador, ver a los BOPOs, tenerse que agachar, en cuatro patas, porque toda la gente, del tren, arrojó los pasaportes, al piso, botaba los pasaportes, al piso, entonces, ellos tenían, que agacharse, y recogerlos, del piso, para poderse los llevar, a Heinecker, como habían ordenado, y los alemanes, los miraban a sus pies, como quien mira, de frente al miedo, porque ya no le teme más, este acto, este pedazo, va a ser, de un simbolismo, fuertísimo, porque, Alemania, la RDA, en ese momento, tenía, el régimen, de represión interna, más miedoso, de toda la cortina, de hierro, y tenía, una policía política, llamada la Stasi, que eran, los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia, de la Stasi, tenían un sistema, de espionaje, en que los amigos, espiaban a los amigos, pues eran, 17 millones, de personas, en Alemania, y 5 millones, estaban vinculados, directa o indirectamente, a la Stasi, pues era una sociedad, con bastantísimos sapos, porque todo el mundo, estaba, de alguna u otra manera, infiltrado, dando información, los amigos con los amigos, los parientes entre sí, esto va, a generar cosas muy complicadas, cuando estén en la hora de la verdad, y se abran los archivos, y cada uno enfrente, lo que fue, ese momento, había cámaras, para los disidentes, y para los opositores, pegadas a la ventana, captando cada una, de sus palabras, de sus peleas, de su vida cotidiana, de su lavada de la loza, filmando todo lo que hacían, cada persona que timbraba, cada persona que entraba, esto era una cárcel, y en un momento dado, los alemanes, empezaron a sentirse, que estaban cercados, y cuando empieza la cosa en Hungría, entonces ellos empiezan a ver, que en Hungría, esto es posible, de alguna manera, esto es posible, entonces, empiezan a buscar, primero la salida por Hungría, a buscar la salida por donde sea, por Hungría, de ahí para Austria, para pasar al otro lado, porque a ellos, lo que les interesa, es la otra Alemania, o sea, empieza la pulsión histórica, por buscar esa otra Alemania, de un pueblo que quedó roto, después de la segunda guerra mundial, como una molécula, que vuelve a componerse, como una unidad, que se busca de nuevo, ellos quieren llegar, a la otra Alemania, entonces, están buscando la manera, ya sea, a través de la embajada checa, ya sea, a través, de Hungría, pues hay que llegar al otro lado, de alguna manera, entonces, empiezan, todas las maniobras, esto va a durar, unos meses, va a ser unos meses, porque, son sucesos, que van a ocurrir, simultáneamente, mientras todo esto, está pasando, en Alemania, muchas cosas, están pasando, en todos los demás países, están pasando, en la República, en Checoslovaquia, están pasando, en todos lados, entonces, nosotros lo vamos a contar, pero todo está pasando, al mismo tiempo, entonces, los alemanes, están en ese proceso, que dura todos estos meses, del 89, están intentando, llegar al otro lado, y finalmente, van haciendo, todas estas marchas, entonces, ya empiezan, las manifestaciones abiertas, las manifestaciones directas, contra, el régimen de Hennacher, y el tipo, todavía no, todavía no se da por enterado, es peligrosísimo, no entender, las fuerzas de la historia, no entender, su movimiento, ni sus mareas, porque los barren, entonces, él no entiende, y va a haber una manifestación, gigantesca, en Leipzig, una manifestación, descomunal, y en ese momento, cuando están en esa manifestación, de Leipzig, los opositores, llaman a los hospitales, y los hospitales, tienen orden, de redoblar, las unidades de sangre, llaman a los reservistas, se enteran, que los reservistas, están siendo convocados, que hay un acuartelamiento, de primer grado, para los reservistas, o sea, se está preparando, una masacre, de un tamaño, es un tiempo, de altísima tensión, las cosas, no se sabe, qué rumbo, van a tomar, nadie sabe, cómo van a reaccionar, los actores históricos, ante un desbordamiento, del tamaño, de lo que está pasando, todo el mundo, está en vilo, no se sabe, qué va a pasar, en ese momento, las calles, están llenas, de tensión, la gente, está saliendo, más allá del miedo, y en el momento, en que se podía desatar, una matanza, de proporciones, incalculables, sobre los alemanes, orientales, de Leipzig, pasa, lo inesperado, en el contexto, de los acontecimientos, que se están precipitando, en el momento, de mayor suspenso, cuando se fue a desencadenar, una masacre, del tamaño, de lo que parecería, estar preparándose, para los habitantes, de Leipzig, también, los alemanes, habían tenido, lo suyo, en el 53, cuando intentaron, las reformas, y también, lo aplazaron a ellos, o sea, que eso, ya lo conocían, en ese momento, cuando las cosas, están en su punto, más álgido, el embajador, de la unión soviética, en la RDA, recibe la orden, directa, de Gorbachev, de retirar, los tanques, y los aviones, la unión soviética, no va a intervenir, en las manifestaciones, de los este alemanes, para buscar las reformas, al no intervenir, la unión soviética, la masacre, por cuenta, única, y exclusiva, del ejército alemán, contra los propios alemanes, dirigida, por Henniker, en lo personal, esto ya queda, muy cuesta arriba, o sea, ya tampoco, usted, se puede, con la unión soviética, y el pacto de Varsovia, aplastar un movimiento, tanto como lo hicieron, en Polonia, en las, en los 50's, en el 52, en Berlín en el 53, en Hungría en el 56, y lo acumularían, con los checos, después en el 68, pero usted no puede solito, sin el apoyo, de la unión soviética, no es posible nada, porque por cuenta, y riesgo, propios, esto ya no es posible, entonces, la orden directa, es decir, aquí, la unión soviética, dicta la política, y Gorbachev, le da la embajada, imagínese lo que era, el embajador, de la unión soviética, en la RDA, en ese momento, pero era como el presidente, o sea, un poquito más, porque ellos eran parte, del bloque de la unión soviética, si el tipo dice, no va, no va, punto, y como no va, las manifestaciones, siguen su curso, ellos alcanzaron, a esperar la masacre, y de pronto, como les parece, que no los mataron, si cuando los acontecimientos, parecían llegar, a un punto aterrador, no los mataron, entonces, las manifestaciones, seguían, y seguían, era una época, increíblemente tensa, porque al mismo tiempo, estaba sucediendo, lo de la plaza, de Tiananmen, al mismo tiempo, el, cuando la China, intentó, surgió un movimiento, de reforma, y de democratización, de la China, en ese momento, les mandaron, los tanques, a los estudiantes, en Beijing, y la imagen, del estudiante, frente al tanque, que habría de pasarlo, por encima, estremeció al mundo, y todos los chicos, de Tiananmen, fueron brutalmente reprimidos, eso también podía pasar, como estaría, de tenso el ambiente, que en todas las entrevistas, retrospectivas, que hay en los documentos, de la época, el mismo, George Bush, papá, estamos hablando del padre, decía, que la cautela, con que los Estados Unidos, tendría que proceder, ante una situación, como la que estaba pasando, era inmensa, que ellos tenían, que ayudar a Gorbachev, en lo que necesitaran, porque acuerde, que eso es entre dos, no, es entre la Unión Soviética, y los Estados Unidos, entonces, a todas estas, los Estados Unidos, que pensaba, de todos estos acontecimientos, entonces, en un momento dado, los Estados Unidos, dice, quietos en primera, no se puede, tener ningún tipo de actitud, ni triunfalista, Bush, papá, decía, no podemos tener actitudes triunfalistas, no podemos tener actitudes provocadoras, porque, hay, hay, sectores, sumamente conservadores, que podrían verse provocados, digamos, la caída de un imperio, requiere dignidad, y usted no puede ir a burlarse de ellos, ni puede provocarlos, pues uno sabe, hasta qué punto, eso pueda revertir el carácter, de los acontecimientos, entonces, quietos en primera, además, porque decían, la guerra fría, está a punto de caerse, pero, no sabemos, si esto es necesariamente, de poder a las buenas, o sea, quien nos dice, que esto es de poder a las buenas, que tal que esto sea, con la sangre del mundo, como ya ha pasado, antes de tener unos países, entonces, la actitud de los Estados Unidos, era como la de un gato, cuando está, en un jardín, mirando, hacia un objetivo, quieto, 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 porque, cualquier movimiento, puede, revertir, o variar, dramáticamente, el orden de los acontecimientos, entonces, las cosas, se van desenvolviendo, y se van desalvombiendo, y los acontecimientos, se hacen cada vez, más impresionantes, hay un momento, en que Gorbachev, fue a Alemania, antes de la manifestación de Leipzig, y los alemanes, le empezaron a gritar en alemán, ayúdanos Gorbi, ayúdanos Gorbi, y al tipo le preguntan, usted habla alemán, dice un poco, y entiende lo que le están diciendo, dice sí, yo entiendo lo que me están diciendo, y entonces le dijeron, bueno, es que esto ya es el fin, y efectivamente, era el fin, entonces, a partir de ese momento, ya la cosa, es imparable, y después, entonces, los alemanes entienden, que cojones, que no se va a poder hacer, pues, ningún tipo de reforma, porque el hombre, tiene el mismo formol, en las orejas, que tenía, en su momento, en la era, en la era de los soviets, el tipo tiene, el mismo formol, en las orejas, entonces, no sé, de la era de Brezhnev, entonces, simplemente, lo quitan de ahí, y va a subir, Egon Krensch, que va a liderar, los procesos de cambio, en ese momento, cuando sube, Egon Krensch, hay una, una declaración, la declaración, dice lo siguiente, iba a entrar, en vigor, durante las siguientes, 24 horas, o sea, después de 24 horas, iba a entrar en vigor, pero en ese momento, cuando le, le preguntan, una rueda de prensa, hay una confusión, la orden es, que los alemanes, de la Europa, o de los este alemanes, que quieran pasar al occidente, que por favor, que pasen, que pueden pasar, o sea, que hay permiso, después de que el muro de Berlín, se construyó en un solo día, después de que en 1961, las alambradas, atravesaron Alemania, por la mitad, después de que la gente, se estampillaba, contra las alambradas, porque al otro lado, estaba su familia, después de que se mostraban, los bebés, antes de que subieran el muro, después de que se iban, en poleas, mandaban a los niños, de ocho años, en poleas, a ver si llegaban, al otro lado, atravesaban los canales, a superficie, abrían túneles inmensos, a ver si podían pasar, al otro lado, se metían en materiales, de construcción, en bolas de esas, que hacen, que hacen para, para tumbar edificios, a ver si en una de esas bolas, llegaban al otro lado, después de tantos años, de tratar de atravesar ese muro, después de tantos muertos, después de tanto dolor, de pronto van y dicen, que es que, me han dicho, ya se puede, atravesar, irse para el otro lado, entonces, en ese momento, esta declaración, genera tal sobresalto, que la prensa, pues esto es una rueda de prensa, pregunta, a partir de cuando, a partir de ya, entonces, el que está dando las declaraciones, el vocero oficial, se confunde, y dice, pues si, ya, en la orden, iba a entrar en 24 horas, pero el hombre, se confundió, como ante, ante los sucesos, dijo, ya, ya, quien dijo, ya fue que a los 5 minutos, todo Berlín se enteró, y todo Berlín se fue para la calle, decían los sobrevivientes, la gente que vivió en ese momento, esa situación, que sentían, como si una fuerza profunda, visceral, salida del fondo de las entrañas, los llamara, hacia, hacia la plaza de Blandemburgo, hacia la puerta de Blandemburgo, no era claro, que no los fueran a matar, todavía no era claro, que no los fueran a matar, dicen que el miedo, era todavía demasiado grande, pero que la excitación, la locura, el frenesí, de lo que estaba pasando, en ese momento, era superior al miedo, era más bravo todavía, que este sentimiento, de incertidumbre profunda, que tenía un pueblo, que había vivido, tanto dolor, y tantas situaciones terribles, van a pasar al otro lado, y de pronto, unos se pasan, y dicen que los abrazaron, que al principio, y que cuando los abrazaron, estaban al otro lado, entonces, en ese momento, llega la gente, en una multitud, absolutamente impresionante, 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 va a llegar, a la puerta de Blandemburgo, al checkpoint, donde empieza el otro Berlín, y cuando llegan todos, como la orden, no había entrado en vigencia, todavía, y el tipo metió la pata, y dijo que era allá, y era para dentro de 24 horas, la policía del checkpoint, los BOPOs, estos miedosísimos, que les cuento, no tenían órdenes de nada, como te parece, ahí parados, y viene Berlín, a las puertas de Blandemburgo, Berlín entero, los chicos no saben qué hacer, entonces, cuentan los soldados, que empezaron a llamar, desesperadamente, a los superiores, que qué hacemos, que aquí está todo Berlín, que quiere pasar para otro, nadie les pasaba el teléfono, no sabe, no responde, nadie tiene ni idea, nadie se imaginaba nada, mire, nadie sabía qué hacer, con lo que estaba pasando, todos los BOPOs, quedaron a su merced, armados hasta los dientes, parados en el checkpoint, que los separaba, del Berlín occidental, sin instrucciones, en un régimen histórico, donde las instrucciones, lo eran absolutamente todo, y donde las órdenes, eran inamovibles, entonces, tuvieron que decidir, y dije, dejémonos pasar, a ver, ok, pues que nos vamos a poner aquí, a oponernos a que pasen, que pasen, y pasaron, entonces empiezan a pasar, y ahí es cuando dicen, que de pronto sintieron, que los abrazaban, que los estaban abrazando, que los estaban abrazando, profundamente, los abrazaron, los alemanes, de la Europa del oeste, los oeste alemanes, que al ver esto, se fueron a abrazar, al pueblo, que habían tenido distante, durante tantos años, entonces, en ese momento, se produce, una conmoción histórica, grandísima, porque además, hay un punto, en que ya los alemanes, del este, pueden pasar al oeste, pero los alemanes, del oeste, aún no pueden pasar al este, o sea, ha caído, la guerra fría, está cayendo, desde el este, desde Moscú, desde Berlín, este, pero todavía no ha caído, para el otro lado, entonces, por eso, es que los demás, se suben, al muro, esas imágenes, de toda esta gente, montada encima del muro, mirando para abajo, a ver cómo eran estos alemanes, y todavía tenían cinco dedos, y dos patas, y dos ojos, porque la propaganda, que se había hecho, durante todos estos años, de lado y lado, era tan aterradora, que eso ya no se imaginaban, ni que fueran humanos, pues a los del este, se les había dicho, que el capitalismo, era la mayor corrupción, y degradación del hombre, y a los otros, se les había dicho, que el comunismo, era la vejación, de toda libertad, y, ni una cosa, ni otra, pero todos tenían, una propaganda, absolutamente impresionante, en la cabeza, entonces no sabían, si los otros todavía existían, sus parientes, su familia, y cuando empiezan a pasar, en ese momento, alguien decide, que si los alemanes, pueden ir al otro lado, y que si ya no existe, una barrera que los separa, el muro no tiene sentido, y cuando deciden, que el muro no tiene sentido, un ciudadano común, el más simple, el más tranquilo, toma un cincel, y con un cincel, y un martillo, empieza a desportillar el muro, y al desportillar el muro, empieza la caída, del muro de Berlín, así como unos alicates gigantes, rompieron las alambradas, que separaban a Hungría, de Austria, un cincel empezará, a tumbar el muro, y empieza la gente, a tumbar el muro, ya nada los contenía, desde las manifestaciones, donde gritaban a la Stasi, que se fuera Stasi Raus, hasta el momento, en que pueden pasar al otro lado, y no pasa nada, el muro ya no los puede contener, cuando el muro ya no los puede contener, uno de los sucesos históricos, más importantes, de todo el siglo XX, habrá tenido lugar, frente a los ojos del mundo, una de las cosas más, trascendentales, la caída, del muro, de Berlín, quienes estuvimos vivos, en esta época, podemos decir, que eso es uno de los sucesos, más importantes, que hayamos podido presenciar, en la vida, la caída del muro de Berlín, entonces empiezan, a tumbar el muro, empiezan a pasarse, al otro lado, y en el momento, en que empiezan, a pasarse al otro lado, en ese instante, los más lúcidos, los más visionarios, empiezan, a cantar, y el maestro Shostakovich, Dmitri Shostakovich, se va a sentar, y va a hacer un concierto, frente al muro, al otro día, y el grupo Pink Floyd, que tantas veces, nos ha acompañado, a través de los relatos históricos, entiende, que hay que tumbar la pared, y hace el concierto, de donde van a tumbar la pared, porque entiende, que el muro, se está cayendo, los acontecimientos, habían llegado, a un punto límite, la gente se abrazaba, en la navidad, de ese año, y en el año nuevo, de 1989, una multitud entera, en la plaza de Brandenburgo, brindaba con champaña, y se abrazaban, tratando de mirar, que había sido, de sus parientes, que les habían quitado, por medio de la construcción, de un muro, desde 1961, había terminado, en rigor, la guerra fría, la cortina de hierro, se había rasgado, los acontecimientos, aún tendrían, muchísimos más giros, muchos más, Alemania, se reunificaría, en cuestión de minutos, para el año 90, ya estaría reunificada, eso va a traer, otro montonón, de líos también, pero, la reunificación, va a ser importantísima, para poder sacar adelante, todo el proyecto, de la Unión Europea, para reconfigurar, el mapa de Europa, para, transformar, todos los acontecimientos, para terminar, la Segunda Guerra Mundial, ya cuando Alemania, se reunifique, por un lado, por el otro lado, lo suyo, harán los checos, que también, conocieron, muchas historias, pero, ellos, lo harán, de una manera cívica, de una manera preciosa, tan linda, que se llamará, la revolución de Terciopelo, otros, no tendrán, tanta suerte, ni tendrán, tantas posibilidades, los romanos, conocerán, episodios terribles, bajo la sangre, de Chauchesco, y la manera, como reprimió a la gente, en Timisoara, los acontecimientos, se van a seguir, precipitando, y esta marea, va a llegar, hasta las puertas, mismas, de la Unión Soviética, va a llegar, hasta las repúblicas, bálticas, y va a llevar, a un proceso, que cuando le llegue, a Gorbachev, como un boomerang, va a ser superior, a su capacidad, para manejar, la caja de Pandora, que en todo caso, abrió, porque él no se imagina, hasta donde los acontecimientos, lo van, a sobrepasar, esto se va a convertir, en un reguero de pólvora, que va a transformar, la Europa, tal como se conoció, en ese momento, y hay que saber, también, de qué huían, por qué todo el mundo, salía desesperado, huían, de los totalitarismos, que Orwell, había descrito, en 1984, huían, del mundo, del gran hermano, que Orwell, había escrito, habiendo sido, el comunista, al ver, los modelos, que Stalin, había creado, en nombre, de la utopía, huían, también, de eso, los acontecimientos, que como un reguero, de pólvora, van a llegar, hasta las repúblicas, bálticas, van a llegar, hasta Moscú, y van a sacudir, los cimientos, de la unión soviética, el proyecto, totalitario, de Orwell, que vamos a ver, en las condiciones, históricas, en que todo esto, pasó, y la manera, como el mundo, no será, jamás, igual, después de terminado, el año, de 1989, y el asombro, con que los pedazos, del muro de Berlín, caían, y todo el mundo, tomaba piedras, pedacitos, de piedras, del muro de Berlín, repartidos, por todos los rincones, de la tierra, donde hay alguien, que tenga, una piedra, del muro de Berlín, la fiedre, de los alemanes, por reunificarse, la euforia, de un pueblo, por encontrarse, Alemania, definiendo, su historia, la mirada, del glasnot, hacia lo, la transparencia, de lo que fueron, las épocas, de la inteligencia, y la contrainteligencia, de Berlín, en la Alemania, de la RDA, y todo lo que esto, va a significar, y el viraje, que esto, le va a producir, a la historia, de Europa, y del mundo, es lo que vamos a ver, en el siguiente programa, entonces, desde los espacios, de los acontecimientos, desbordados, de la historia, desde la reivindicación, profunda, y la sanación, de los húngaros, del dolor, del 56, a través, de la restauración, de Inrenagui, desde el muro, de Berlín, desde los alemanes, parados, en el muro, mirando, que fue de aquellos, que hacía 40 años, les habían quitado, de enfrente, desde el asombro, del mundo, desde la mirada, de Gorbachev, desde todos, los acontecimientos, que nadie sabía, a dónde iban a llevar, desde el suspenso, del Leipzig, desde la toma, de los edificios, de los archivos, de la Stasi, para evitar, que los secretos, en ellos contenidos, quedaran sepultados, para siempre, y hacer posible, que el mundo, conociera la verdad, de las situaciones, desde el momento, en que la historia, le toma la ventaja, a las sociedades, deja por fuera, los campos, de interpretación, de los tiempos, y transforma, de una vez, y para siempre, el curso, de los acontecimientos, en la narración, de Ana Uribe, en la producción, el resto de días, y para ustedes, y domingo.